Y como parte de estas festividades no pueden faltar los desfiles, por supuesto, y sin importar la lluvia, estudiantes de diversos centros educativos acompañados de sus amigos y familiares participaron en un desfile para conmemorar las fiestas patrias. Las diversas calles y avenidas de Villanueva se llenaron de color, música y alegría en horas de la tarde. Y es que varios jóvenes, sin importar las inclemencias del tiempo, desfilaron en los alrededores del municipio, mismo que finalizó en el Parque Central. El ingenio y la creatividad de los alumnos quedó plasmada en las carrozas que acompañaban el desfile y donde las representantes de los centros educativos iniciarían el recorrido. Aunque al inicio la lluvia detuvo por un momento los preparativos previos a comenzar el recorrido, luego retomaron las actividades mismas que se extendieron a la tarde de este sábado. Varias calles fueron cerradas por el desfile que dio inicio a las 14 horas, comenzando en el Mercado Nuevo hacia la Plaza Central.